Hola que tal amigos, mi nombre es Elian Alberto Jiménez Collin, hoy les traigo un video sobre qué es la ingeniería industrial y algunos científicos. La ingeniería industrial es la rama que se encarga del análisis, interpretación, comprensión, diseño, programación y control de sistemas productivos y lógicos. Mediante esto el ingeniero gestiona, implementa estrategias de optimización para conseguir el rendimiento máximo de sus procesos industriales y la creación de bienes y servicios. Historia. Ingeniería moderna se basa principalmente en el fundamento de la exportación del concepto mecánico básico para desarrollar herramientas útiles para completar diferentes tareas. En 1760 nuestro gran arquitecto francés Jean Peronet contribuye al desarrollo conceptual de lo que hoy se conoce como ingeniería industrial. Él lo hizo mediante el estudio de tiempos para la fabricación de elementos para la construcción, siendo éste el estudio pionero de ciclos de trabajo. Su revolución fue tras la primera revolución industrial, 1760 a 1840. Se puede establecer etapas sucesivas que dieron lugar a cambios de otros ámbitos. Dicho de otro modo, tras la primera revolución industrial que han venido explicando. Aquí les voy a explicar tres fases de lo que fue la revolución industrial. La primera está mecanización, electricidad, está la informática y la digitación. En la mecanización podemos ver que se creó la máquina de vapor, energía hidráulica y mecanización. En la electricidad está la producción de masa, cadena y montaje y electricidad. En la informática está la autorización de tecnologías de la información de la comunicación llamada TIC. Y la digitalización está en lo que es internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, sistemas, científicos y robótica. Sus primeras máquinas fueron en 1767, la máquina de hilar, máquina de vapor en 1769, balco de vapor en 1787, ferrocarril en 1814, bicicleta en 1817 y máquina de escribir en 1820. Ahora les estaré hablando sobre varios ingenieros que tuvieron una gran contribución en lo que es la ingeniería industrial. Comencemos con Frederick Tyler. Nació en 1856 y murió en 1915. Fue ingeniero estadounidense que impulsó la organización científica del trabajo. Sus aportaciones han resultado claves en las organizaciones empresariales y particular en la industria. Gracias a su formalización como ingeniero de observaciones en el mundo industrial, Tyler aportó unas ideas que resultaron vitales en la transición de una producción manual a los modernos sistemas de producción en masa. Uno de sus campos principales fue la producción. Y también tenemos que recordar quién fue Karol Izawa. Fue un químico industrial y administrador de empresas. Nació en Tokio, Japón en 1915. Su principal aporte está relacionado con el control de calidad, ámbito en el que creó un modelo a causa de efecto, como pretende identificar problemas con lo que se puede encontrar en una empresa. También él abogó para copiar el modo occidental que se organizó, o sea, él trató de hacer un nuevo, no enfocarse en el occidental de la organización, sino en un nuevo. Y pudo conseguir que todos los participantes en los procesos productivos estuvieran involucrados en el resultado final. Para él, la calidad debería ser un proceso constante, que siempre podía mejorar. O sea, él decía que los procesos de calidad siempre se podían mejorar. Frank y Liam Hilbert. Fue una pareja de ingenieros, de industriales, etonodienses, que dieron su carrera al estudio del movimiento y la organización científica en entornos... en entornos industriales y comerciales. Frank es conocido por haberse especializado en el estudio de los desplazamientos en el ámbito industrial, mientras que Liam desarrolló trabajos más relacionados con la psicología industrial. Los estudios de ambos permitieron una nueva interpretación de la importancia de aumentar la producción, mientras se reduce el esfuerzo para lograrlo. Mylin Lanz nació en 1861. Él es un ingeniero estadounidense que estaba por sus aportaciones en la organización científica del trabajo. En concreto, el diagrama que llevaba en su apellido, él trabajaba para... Trabajaba para Frederick Taylor, con quien colaboraba en la aplicación de un sistema para mejorar su productividad y rendimiento en el trabajo. Su diagrama siempre se es utilizado durante los comienzos del siglo XX como una herramienta para operaciones que necesitan una escrita cuanificación temporal. También, no podemos dejar afuera, Henry Ford. Fue un industrial empresario estadounidense, conocido como su fundador de la compañía automotriz Ford, llamada Motor Company Ford, y por ser uno de los primeros en utilizar la producción en masa para la fabricación de automóviles. Esa producción de automóviles en el estado de Michigan en 1863, Ford comenzó su carrera en la industria de automóviles, también pasándolo en los años 1890. Y en 1903, fundó la Motor Ford Company, con su innovador sistema de producción en masa. Ford logró reducir los costos de producción y hacer que los automóviles sean más accesibles para la población y para el público. Y murió en 1947. También no podemos dejar afuera a Henry Fayol. Fue un ingeniero y empresario francés, considerado uno de los padres de la teoría clásica de la administración. Nació en 1841 y comenzó su carrera como ingeniero minero antes de convertirse en gerente general de una compañía minera de Francia, durante su carrera en FIWO. Este desarrolló una teoría sobre la administración que incluía cinco funciones básicas, planificación, organización, dirección, coordinación y control. Y también se dio a tolerar por su interés en generales de FIWO. Es conocido de uno de los primeros en aplicar la teoría que practica la administración empresarial y su legado. Sigue siendo revelante en la actualidad. Y murió en 1925. Taishi Ono fue un ingeniero industrial empresario japonés, conocido como el padre del sistema de producción Toyota, o Toyo. Produció un sistema llamado TPS. Nació en 1912. Y Ono comenzó su carrera en la compañía Toyota en 1932. Y se convirtió en el físico arquitecto del TPS. Durante la posguerra, uno se enfocó en la eliminación de desperdicios del proceso de producción de memoria continua y de la eficiencia. Y murió en 1990. Quiero decir que él se dio gran a conocer porque él lo desechó de la compañía y de eso él lo reutilizaba. Y no lo convertía ya en un gran desecho. Shigeo Shingo fue un ingeniero industrial y consultor japonés. Conocido por su contribución al desarrollo de sistemas de producción Toyota. Y por ser uno de los primeros en instruir la filosofía de lo que hoy se conoce de la producción. Justo a tiempo, cuando Houston Time en el occidente, nació en 1909. En Shingo comenzó su carrera en la compañía Toyota y trabajó junto a Taishi Ono. En el desarrollo del TPS. Shingo es especialmente conocido por sus innovaciones en el proceso de producción. Incluyendo la eliminación de desperdicios, como decía antes. Y la mejora continua. Y por su enfoque en la simplificación y eficiencia durante su carrera. Shingo también desarrolla una serie de técnicas para la mejora de la producción. Incluyendo análisis y procesos a la que la producción incluyendo su calidad. También se produjo por retirarse de la Toyota. Shingo se convirtió en el consultor del China Internacional. Ayudando a empresas de todo el mundo a mejorar sus procesos de producción. Y murió en 1990. Y por último tenemos a William Edward Dainey. Fue un estadístico y consultor estadounidense conocido por su contribución en la mejora de la calidad y eficiencia de la industria. Nació en 1900. Dainey comenzó su carrera en el del gobierno de Estados Unidos. Trabajando en el área de estadísticas durante la Segunda Guerra Mundial. Dainey trabajó con la industria de defensa estadounidense para mejorar la calidad y la eficiencia en la producción. Dainey es conocido por su enfoque en la mejora continua. La eliminación de desperdicios. Y la colaboración con los trabajadores. Para mejorar la eficiencia también es conocido en su teoría con la cadena de comando. Que se enfoca en la mejora de la calidad a través de la mejora continua. Y la cooperación en todos los niveles de la empresa. Y Dainey recibió el premio nacional a la calidad en Japón en 1885 y murió en 1993. Y Dainey también tenemos que decir que su enfoque en el campo fue en calidad. Esto es todo amigos, pasen bueno.